Bueno, Pablo, detienes jamás arriba un edificio, así bajamos a entrar a la derecha y en el edificio. ¿Y en qué edificio? En este alto, el alto. ¿Me escuchan a mí? Sí. ¿En cuál edificio? Este, el alto de todos, el más alto. No, no podés ir acá arriba. No llega, boludo. ¿Encima para qué? ¿No ves una chota? Sí, sí, sí. El más tengo que ver que está la grúa ahí arriba. Si llega, Pablo, si llega. Dejalo en la grúa, dejalo en la grúa. A la grúa llega. Esta grúa la da. Guarda, guarda. No, bueno, no, sí, sí, bien. Buen tidera. Uh, dejame que me tiro a agarrar ese heli. Ah, no, lo agarraron. Sí. Lo bajo. Ah, le van a matar a gente, tío. Ya, debojo a ver micrófono, boludo. Uhhh. Pablo, dejame en el edificio alto. Ah, el grandote ese, no, pensé que decía. ¿Dónde está? No, el grandote, donde está bien, no te deja. No hace duro, boludo. Sí, boludo. No llega, no sube. No sube mal. Ahí, aquel, aquel, aquel. Aquel que tenés que veré. Ah, brudo. Ese que está ahí, que tenés entre él. ¿Este? Sí. Uy, no, se lo llevó a puesta ahí. ¡Barda, Luque! Como cagan a tiro. ¡Barda, Luque! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No cagaron a tiro! ¡No! ¡No cagaron a tiro! ¿Por qué le desapareció el lab? Sí, acá hay un coche. Sí, yo lo dejé, boludo. ¿Y por qué lo dejaste? Dilo así, sigue. Por que viene con un helicottero, boludo.